Bueno, muchas gracias para mí, es un honor también. Es un gusto poder estar aquí en la UCA, donde sabemos que hay una importante manifestación y trabajo del arte y la cultura, de todas las expresiones del arte y la cultura, y compartir estar aquí con Osberto, es un gusto para mí, recién nos conocimos, pero nuestros ancestros posiblemente no se habían encontrado hace un centenar de años, de ahí venimos todos. El primer conversatorio que hicimos en el Iso, bueno, muchas gracias a la cooperación española, por supuesto a Emergen, a la UCA, por organizar esto, por estar en este tan bonito espacio para el arte y la cultura. En el primer conversatorio que tuvimos en el Iso, pues desgraciadamente no contamos con nadie más y me tocó a mí hacer una suerte de posesión. Aclaro que no soy ni antropólogo, ni musicólogo, ni teólogo tampoco, ni nada que tenga que ver con esa formalidad de la academia, y no lo digo con alegría, lamentablemente no tengo formación académica, soy totalmente empírico, autodidacta con un poquito más de 45 años, casi 50 años, de vida artística profesional, en este oficio de no solamente de cantar, sino de hurgar en nuestras raíces, de buscar y rebuscar como un cuiricero en las minas, porque definitivamente la mayor fortuna, el oro nuestro realmente es la cultura y debe ser la cultura, sin cultura, posiblemente seríamos más esclavos. Entonces, en esa oportunidad yo escribí algo que ahora no voy a leer totalmente porque fue una exposición muy larga, además como era solo, lo contábamos con la valiosa participación en el aporte fundamental de Osberto. Él es más autorizado que yo para hablar de este tema, pero a mí me encanta que sea un, no del Caribe, yo soy del norte de Nicaragua, yo soy casi de la frontera con Honduras, y entonces me gusta eso porque rompe un esquema, precisamente ese esquema, desgraciadamente, bueno, dichosamente es más mental que otra cosa, ¿no? que se nos ha impuesto de que somos dos países en uno, y eso es una gran falsedad. Somos un solo país, somos una sola cultura, somos mestizos y somos indo, afro, hispanos. Eso es lo que somos. Entonces, quise hacer el conversatorio anterior y ahora le afirmo eso en homenaje a la memoria del poeta y gran amigo personal, Carlos Rigby, que se nos adelantó en este camino inevitable hacia el origen del barro y de la luz. Mi interés por este tema es porque inevitablemente en mi vida la presencia de la cultura africana en general, y particularmente la música, es una realidad. Mucha gente me ha preguntado que de dónde viene eso, yo no lo sé explicar, lo único que puedo explicar es que el Caribe nicaragüense fue lo último que conocí del Caribe Centroamericano. Yo primero conocí Puerto Limón, bueno, conocí Panamá, por supuesto, el puerto de Panamá, pero, digamos, a partir de Limón, de Belice, de la Ceiba, y por último, Bluefield, porque fue con el triunfo de la Revolución que yo tuve la oportunidad. Creo que por ahí nos conocimos, éramos mucho más jóvenes, vos eras un niño, era un chaval. Pero fue hasta entonces que yo pude palpar, conocer de cerca esa cultura, esa música, esa poesía que ya conocía por discos, por libros, por ensayos. En aquellos tiempos que no había internet, por supuesto, había que buscar más para poder enterarse de lo que estaba sucediendo en mi Nicaragua. Y entonces, una de las cosas más importantes para mí de abordar en este tema es el mestizaje, precisamente. Porque Nicaragua es un país de rostro mestizo y alma mestiza. Cruce entre culturas diferentes, con casi seis millones de habitantes y una rica fusión de ingredientes culturales multiétnicos, multilincuentes, multiraciales. Por su situación geográfica, creo que somos privilegiados y tenemos influencia desde México hasta el Caribe suramericano, pasando por supuesto por Centroamérica. Y la danza y la música han sido las expresiones más cercanas a esta amalgama, a esta fusión de culturas. Y los instrumentos y los ritmos de origen africano se tuvieron que encontrar con los instrumentos, el lenguaje, de origen africano, la rítmica, española y africana. Y de ahí es donde nace ese trébol de sangre, como digo yo. Esos tres ríos, que si bien es cierto, vienen de tres vertientes distintas, se vuelven a juntar. Y digo, se vuelven a juntar porque soy de la tesis, y se le meten su acuerdo también con mucha más razón, afirmamos que el ombligo del mundo está en el África. Y de ahí venimos todos. Eso es lo primero que tendríamos que pensar y repensar. Hasta hace poco tiempo, y lo comentaba el doctor Sergio Ramírez Mercado, en su libro que se llama Tambor Olvidado, los nicaragüenses no nos atrevíamos, y lo digo en plural, a sacar de debajo de la cama ese tambor que estaba olvidado. Y no reconocer que somos un país de mestizos. Y vienen grandes sorpresas porque el África realmente está en la sangre de los nicaragüenses. Imagínense ustedes que Rubén Darío era un mulato. Y no porque tuviera el pelo ensortijado, a lo mejor los labios un poco gruesos. No, es porque precisamente hay documentos, dichosamente, que así lo afirman. Y Rubén Darío defendía la raíz indo-hispana. Y el África quedaba por fuera. De tal manera que él es fruto también del silencio, del silencio obligado. Darío se había preguntado en su palabra de triple. Y aquí lo ponía yo un poco para si la gente está interesada en buscar esta parte de la historia importante. En las partidas de nacimiento en el archivo de Ocesano de León, según una conferencia que dio el historiador Luis Cadracea en el Teatro Municipal de León, el 6 de febrero de 1936, y esto hace ya entonces, ¿qué? 80 años. En vocación del 20 aniversario del nacimiento del poeta y fue publicado por la revista de la Academia de Geografía de la Historia de Nicaragua de 1967. Ahí está, 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 este conversatorio que tuvo el doctor Luis Cadracea. Y una vez leyendo la obra de Darío, vamos a decir que a veces también cuando las cosas se ponen de moda, se pueden aprovechar, ¿no?, para la cultura. Y de repente Darío se puso de moda nuevamente, ¿no?, a raíz del 150 aniversario de su nacimiento y el centenario de su muerte. Entonces, resulta que Darío, cuando iba precisamente como invitado especial a España, para celebrar y conmemorar el cuarto centenario del llamado descubrimiento de América, o encuentro, o choque de mundos, pasó por La Habana. Y la primera vez que Darío pasaba por La Habana, ¿esto sucede? ¿en qué año esto? No recuerdo. Bueno, sería, bueno, cuatro, cuatro, cuatro siglos. Y lo invitan, el asunto es que lo invitan a un, a una actividad de danza afro-cubana. Y Darío cuando ve eso, se emociona. Y entonces escribe La Negra y el primer poema afro-nicaragüense, afro-latinoamericano. Adelantándose entonces a lo que en el futuro iba a ser la cultura de la negritud, representada, entre otros, por Nicolás Guillén de Cuba, Manuel Cabral de la República Dominicana, Luis Palés de Puerto Rico, Nicomé de Santa Cruz, que tuve la suerte y el privilegio de conocer, del Perú, y Antonio Preciado también de Ecuador, que inclusive fue embajador de Ecuador en nuestro país. Y dice el poema de Darío, serpentina fogosa y violenta, con caricia de miel y pimienta, vibra y muestra su loca pasión. Fuegos tiene que Venus alaba y envidiar a la reina de Saba para el lecho del rey salón. Por su parte, otro poeta, Luis Alberto Cabrales, también mulato, y uno de los grandes poetas del vanguardismo nicaragüense, se muestra orgulloso, él sí reconoce la presencia de África en su sangre y escribe, tambor olvidado de la tribu, lejano bate mi corazón nocturno, mi sangre huele a selva del África, sombría noche de luciérnagas, sombría sangre tachonada de estrellas. Y el poeta, negro y renegrido y amigo, David Macfiel, nacido en el Rama, autor del famoso poema Black is Black y del primer poema multiracial e insurgente, Dios es negro, el que vino a marcar en el año 67 un hito sin precedentes para la literatura de la costa del Caribe, por su negritud precisamente rítmica y realismo social. Es autor también de esa famosa canción, porque el negro Macfiel escribe canciones. Y esa canción que todo el mundo conoce, que se llama Pancasán, que la grabó el grupo Pancasán y también yo la grabé con el mascotal, es Letra y Música de David Macfiel. Y yo diría que es el primer calipso donde se involucra en un hecho histórico político. Y luego el mismo Macfiel escribe el niño negro y mayo ya, que yo le puse música en los años 80. Y escribe Macfiel en un poema muy importante que se llama Oyendo unos tambores de tangañica, dice el poema. Encimita de la piel está la pena, el temor al público, la solitud. Pero cuando el primer tambor dice tum, el otro se cunda tum, tum y empiezan a tumbar los negros. La noche se viene cerquita y mil años sonada. Qué fuerte, ¿no? Qué tremendo. ¿Cómo toca? ¿Cómo toca la raíz? Se siente, ¿no? Él, la tierra, el barro. Mientras tanto, Santo Cermeño, que los dos conocemos, ¿lo conociste, Santo? Sí, sí. El viejito, sí. Yo tuve la suerte también de conocer. Santo Cermeño es un poeta de Masaya, que se fue a vivir a Blufill. Creo que era después. El famoso Hotel Crowder. Y él era, creo que trabaja en los juzgados. Por eso lo mandan, digamos que el gobierno lo manda a Santo Cermeño, a Blufill, en los años 50. Y él es considerado por Julio Valle Castillo y Lisandro Chávez. Esto lo comentan en su libro Poesía del Atlántico nicaragüense. Ellos lo consideran el poeta puente entre el Caribe y el Pacífico. Entre el Pacífico y el Caribe. Y además, él fue maestro y promotor de Lisandro Chávez Alfaro. Hoy tenemos el honor y la suerte de estar en la sala que lleva su nombre. Qué bonito el detalle este. También fue maestro de Carlos Rigo y David Márquez. Y escribe el juez de Cermeño. Final de fiesta caliente. Nadie queda en el lugar. El día se está bañando en la orilla del mar. Las sombras negras se fueron al tintero a descansar. Sin salma, sin dolor. Sin salma, sin dolor. Bueno. Por ahí voy a dejar yo la introducción para entrar un poco en la materia, Roberto. ¿Por qué? Porque ahora soy yo el que hago las preguntas, ¿no? ¿Te parece? Porque si va por su moto, si va por su moto, vos tenés todo el derecho de preguntar cosas de la región y del terruño, ¿no? Yo conocí la costa caribe, te digo, en 1981. ¿Qué algo que fue en el 71, no? Para Mayoyá fue? Ahí son las raíces, ahí es donde comienza todo el movimiento. Pero exactamente no se había llamado Mayoyá todavía. La historia de Mayoyá viene cuando emigraron durante la guerra la mayor parte de la juventud de la costa atlántica hacia Puerto Limón. Entonces, como sabemos que todas las islas se conectan con la cultura de lo que se llama carnaval. El carnaval no existía en la costa atlántica. ¿Y de dónde viene? ¿Viene de Jamaica o viene de...? Le voy a explicar cómo es esto. En Puerto Limón se celebran los carnavales cada año. Sí. Tienen su fecha. Entonces, el Blufileño es curioso. Fue hasta que emigraron todos y tipos, que se fueron de Greytown, que Greytown se convirtió en ciudad fantasma, y Blufil se quedó casi sin jóvenes. Fueron y se integraron al carnaval de Puerto Limón. O sea que, con su baile, como ellos ya sabían, Palo de Mayo, colaboraron con Costa Rica a enriquecer más su carnaval y se aprendieron los ritmos tribales carnavaleros de Puerto Limón. Y los trajeron y empezaron a hablar a través de la cultura, empezaron a abrir sesiones de ensayo, el bombo cómo va a ir, el redoble cómo va a ir. Y a partir de ahí fue que a Carlos Rigby se le ocurre cambiarlo ya. La fiesta de Palo de Mayo a Mayo ya. La historia de 1981 fue cuando por primera vez la Costa Atlántica hizo viajes internacionales exponiendo la música y exponiendo el baile. Porque el Ministerio de Cultura también se preocupó de apoyar eso, ¿no? En ese momento. Prácticamente lo que se hizo, se construyó o se elaboró una institución llamada INMICA, Instituto Nicaragüense de la Costa Atlántica, dirigida por el difunto comandante William Ramírez. Estaba Lumberto Campbell también a la par de William. Entonces ellos se reunieron junto con la Dorotea Wilson de Puerto Cabeza, se reunieron varios cerebros y dijeron que qué es lo que podían hacer por la Costa Atlántica. Entonces decidieron enviarlos en 1981 a representar a Nicaragua a Cuba. Fue ahí donde la Brigada Cultural Iván Dixon tomó fuerza porque el gobierno mandó órdenes de que no solo fueran los crioles, sino que fueran los sumos, los ramas. Total que se hizo una delegación de más de 120 representantes, incluyendo intelectuales y artistas plásticos como la June Bear y como el mismo Lisandro Chávez. Lisandro Chávez estuvo a cargo de ver que todas las funciones dentro del Teatro Nacional Rubén Delío fueran a la perfección. Me acuerdo cuando Carlos Ridley estaba entre... yo estaba chaval, pero ¿cómo le podría decir? Los recuerdos permanecen de esas pequeñas circunstancias. Entonces ahí es donde la realidad que cuando se hizo ese viaje a Cuba, que yo sé que está dentro de las investigaciones y los escritos que usted tiene, que del palo de mayo, se llevaron el palo de mayo y el palo encintado. Del rip-on, del rip-on. Tal vez, ahí hay una de las... quizás esa es una de las cosas más interesantes porque vamos a ver a alguien como yo, que no solamente venía después de tantos años de estar fuera de Nicaragua, a enterarme que hay una cultura, Caribe, algo más, todo eso. Y que hay un ritmo que se llama palo de mayo. Pero antes del ritmo está la tradición. Así es. Y la tradición tiene dos componentes. El palo encintado y la tradición del palo de mayo. Y lo que quiero explicarle es lo siguiente. Todavía no, la Lizzie Nelson no había agarrado la fuerza con el palo encintado. Pero sí en Puerto Cabeza había una fuerza del palo encintado con Doña Rosita. Era Doña Rosita Zamora, se llamaba esa señora, que era la encargada de que este palo encintado se hiciera. El palo encintado tiene candado, ¿sabes? Tiene un candado y tiene el que abre y el que cierra. Es una pareja. Entonces, si esa pareja se equivoca, se echa a perder toda la armonía del encintado que se da en el árbol. Entonces, la pareja responsable tiene que saber. Y en ellos dos está dirigir que todos los demás vayan a como debe de ser. Ellos abren y ellos cierran. Sí, pero aquí viene para mí una pregunta importante. Ok. Esa es la danza. La danza tiene que tener música. ¿Cuál era la música? Originalmente, ¿de dónde viene? Porque Lizzie Nelson dice que el palo de mayo, bueno, todo, todo lo inventamos, ¿no? Lo que no tenemos lo soñamos, lo que no soñamos lo inventamos. Porque así es, ¿no? Así es, sí. Y hasta que se convierte eso en algo popular o en algo folclórico, en algo auténtico. Pero bueno, ¿cuándo me decían estas señoras antes de Missy Nelson? Ok, el palo y sentado. ¿Qué música acompañada del palo y sentado? Para que quede claro, por lo menos quede claro yo de una cosa. No tiene que ver nada. La música del palo de mayo actual con lo que originalmente se hacía. Indudablemente que sí. Hay una curiosidad entre los escritos y las investigaciones de Johnny, ¿verdad? Estuve leyendo lo que escribió Johnny y también lo que escribió Larry Contreras. Entonces, ellos exactamente tienen toda la información muy bien documentada, con buena base, con unas cositas mínimas que se les escapan. Que en la zona sur se bailaba más el palo de mayo violento, el que dice que es el pagano. Pero primero, ¿o no? Sí, sí. O primero fue el mentó. No, bueno, después de que fueron transformando, porque primero, usted sabe que el mentó llegó vía directamente Jamaica. Jamaica, pues, al traer los esclavos hacia la costa atlántica. De una forma, pues, más lenta, más suave, más autóctona, con instrumentos musicales inventados. Guaspán, rayador de coco. La quijada de burro. La quijada de burro. Esos instrumentos, digamos, totalmente domésticos, vamos a decir, ¿no? Y el banjo, banjo, acordeón, etcétera, ¿no? Que fueron, por medio de la cultura de Nueva Gornia, fue que llegaron todos esos instrumentos que, la realidad, usted sabe que la música country fue una de las primeras que entró junto con... Todo lo que vino de Nueva Gornia, ¿no? De Nueva Gornia. Arquitectura, comidas, música, danza. Eso se da por una... Nueva Orleans se interesa por productos propios de la costa atlántica. Por ejemplo, el banano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos distintos los inversionistas que llegaron, muchos llegaron flotando, muchos se metieron a la brava, porque, imagínense, Colombia descubre a América. Dicen en Jamaica, Christopher Columbus, you are a busted liar. Que son un gran mentiroso. Eso, ustedes saben que hay un tipo de reggae, de trayectoria, que se llama Burning Spirit, en Jamaica, y él se lo dice en su cara a Christopher Columbus, que ha sido un mentiroso. Pero la historia dice que España quiso agarrar, apoderarse, colonizar a la costa atlántica. Y los mizquitos, en tres ocasiones, los repelieron a punta de lanza de tobias. ¿Qué es lo que pasa con la raza mizquita? Que todos tienen un montón de conocimientos ancestrales de guerra en aquel tiempo. Estamos hablando ya de 1866, por ahí. Entonces, ellos repelieron, nunca pudieron, inclusive quisieron entrar por la zona del Pacífico, cuando ya tenían colonizado, y nunca lograron. ¿Qué es lo que hizo el inglés? El inglés vino con salamería, que nada, que onda aquí, que onda te pongo, te manda este espejo, te manda esta oradora, te va a regalar esto, anda a jugar con esto. Y empezó a conquistarlo con regalía, para llevarse la alimentación, la carne de tortuga, las guardatinas que tenían los nativos. Entonces, a partir de ahí, lograron ellos establecer, inventando la gran coro que corona al rey Mosco. Entonces, ¿por qué rey Mosco se llamó rey Mosco? Primeramente era San Juan del Norte, o San Juan de Nicaragua. Entonces, como estaba en Jamaica, un delegado de Inglaterra, directamente protegido por la corona de Inglaterra, de apellido Ray Anuel, rey Mosco se va a llamar y así queda. Entonces, todo eso, toda esa invasión, que es parte de tu vida, es correcto, si no, no existiera yo, ni la forma que tengo, porque la realidad es que las caras como las nuestras son como triples, como dices. Sí, de tres culturas unidas, y nosotros a veces hasta somos cuatro o cinco y no nos damos cuenta. Porque está la isla de Ramakí, que no se mezcló nunca. Ramas, están por el río Indio, May y todo eso, ellos no se mezclan. Solo recuerdo una vez que llegó una intelectual de los Estados Unidos a Ramakí y no conquistó al cacique y le tuvo un hijo. Y se lo llevó a los Estados Unidos al hijo de sangre americana con sangre rama pura. Y de acuerdo muy bien que cuando la señora lo quería llevar a los Estados Unidos y se quería casar con él, y él le dijo que no, que él no entendía esas cosas de casarse, que él sabe pues de lo que hacen los otros, pues, la conquista que ella hizo. Después de esa misma señora, que yo, la mirea que apareció aquí, fue catedrática en el UNAM dando clases de inglés. Y después se aparece en Puerto Cabeza y se metió con casi otro cacique llamado El Zorro. Y entonces, el mestizaje así es. Ella se llevó parte del mestizaje desde nosotros hacia los Estados Unidos. Y entonces, lo que quiero decirle es esto. En el poema que dijo, Luis Enrique, ¿de quién fue el que mencionó la reina de Shiva? De Sara. Ah, sí, de María, sí. María, 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 María. ¿Sabía usted que de la reina de Shiva es que se origina toda la sangre de nosotros? ¿Por qué? Porque, como dicen en el lecho de Salomón, ellos pecaron. Salomón pecó contra Dios, preñando a la reina de Shiva. Y de la descendencia de la reina de Shiva es donde sale el último, el último heredero de la alianza, de ese león de Judá, el último heredero de David Salomón, que se llamó Haile Silasi. Y es por eso que va a verlo a él, a él, a mí, todo porque de ahí, de esa última herencia fue que de Etiopía, que a los portugueses le era más fácil trasladar, de Etiopía eran los negritos más dóciles. Y se los trajeron a Jamaica. Por eso es de Jamaica. Durante todos los años esperaron unas señales. Y cuando coronan a Haile Silasi, dijeron, ya no queremos nada con la corona de Inglaterra. Pero ya todos esos negritos ya habían sido traídos un montón a San Juan del Norte, que es de donde vienen nuestras raíces, que es donde viene nuestra inquietud, porque nuestro pelo sea parecido a las raíces de Etiopía, de África. Se va a confirmar que después sigo. Ya me dejó arriba el palo. Estamos hablando de los instrumentos, entre comillas, primitivos, originales, porque aparte que viene de New Orleans, como decían, por el jazz, por la presencia de la música, de la radio, de las vitrolas, de las primeras, venían bandas de jazz a bluffi a tocar, porque ellos tenían sus clubes, llevaban la madera, el banano, animales, como lo que sea, traían su cultura y por supuesto hacían su gueto, hacían su cosa, pero inevitablemente se permeaba, se iba quedando en Bluefield de esa época. Como dice Larry, quiero compartir que un compañero que se llama Larry Montenegro, hizo un documental muy importante sobre la costa caribe, y él habla de toda esta inmigración de norteamericanos y afroamericanos, que no venían solo cheles, venían negros, venían afroamericanos. Los traían ya como trabajo de esclavos, para hacer el trabajo que el misterio no estaba acostumbrado a hacerse. Exactamente. Y entonces construyeron sus casas, por eso la gente que conoce Bluefield todavía, hay algunas, desgraciadamente los últimos huracanes han desecho la arquitectura de la ciudad, pero eran como estar en New Orleans, ¿no? Las colonias. Las colonias. Entonces tenían sus clubes y ahí traían sus bandas de jazz. Y ahí nacieron alrededor de esa cultura afroamericana, en Nicaragua, nacieron músicos nicaragüenses creados al calor, ¿verdad? Y bajo la influencia de jazz. Pero de Jamaica había llegado el mento. Y entonces, yo quiero que hablamos de eso, porque para concentrarnos un poquito en la música, que es lo que nos trae acá, nace un grupo, no sé cuándo, Osberto, yo no sé cuándo, y cuando yo los conozco, ya son gente muy mayor. Y se llamó Grupo Cínica, pero antes se llamaba Banda. Se llamaba Banda Solo Así, y anteriormente Los Siete Calientes. Los Siete Calientes. ¿Son los mismos? Los mismos. Los mismos viejitos. Que fueron viejitos, ¿no? Entonces, ahora digo viejitos, pero en inglés eran más jóvenes que yo todavía. Cuando los conocí. Los que usted conoce o más jóvenes son hijos de los viejitos. Imagínate. Entonces, estamos hablando de posiblemente 70, 80, o casi 90 años, de una tradición que se va dando independientemente de que los nombres cambien, ¿no? Así es, así es. Los Siete Calientes, el Grupo Cínica, correcto. Que es un nombre que le ponen prácticamente en los años 80. Y a mí me toca la suerte, el privilegio, el gusto, la alegría de producirles ese disco en la empresa nicaragüense de grabaciones culturales del Ministerio de Cultura en 1980 y resto, ¿no? Y entonces yo me emociono mucho porque entonces recuerdo que yo los primeros grupos que vi en Costa Rica, en Puerto Limón y en San José, eran con Guaspán, que allá curiosamente le dicen quejón, ¿go sabías? En Limón le dicen quejón, al Guaspán le dicen. El Guaspán es originalmente una tina de lavar, ¿verdad? Con un mástil y un cáñamo, se va haciendo una especie de contrabajo, ¿no? Fijada de burro o de caballo, banjo, guitarra y un tambor, una congaera en ese tiempo, ¿no? Pero originalmente debe haber sido un tambor. Entonces eso era lo más parecido a Sinica. Y por eso yo dije, hay que preservar esto, hay que salvar esto y hay que grabar esto. Lamentablemente el grupo prácticamente desapareció y se fueron muriendo algunos de los fundadores. Pero ¿no podías hablar un poquito más de Sinica y de los integrantes? Sí, claro. Sinica, como dice el compañero Luis Luis Cabernas, fue el grupo que en realidad respetó lo que es el ritmo Mentó-Calipso. Porque este es un ejemplo. Como un intercambio, sí. Porque para un poco, digamos, un ejemplo, el Mentó es una cosa que es muy lento, muy, ¿cómo se puede decir esto? Muy señoreal, un baile como de salón, ¿no? Entonces, con el rayador de coco, una pregunta, porque a mí me parece, me parece haber visto también con estos instrumentos, que es un instrumento que utilizaban, de percusión, que utilizaban más los bisquitos, pero en determinado momento de lo que viene mezclado con los instrumentos de Sinica, que es la caparazón de tortugas. No era propia de... No, no, no. También se ocupa la caparazón de tortugas, que es lo que los ingleses también intercambiaban con los bisquitos y con los... En el inicio. En el inicio, esa caparazón de tortugas era muy famosa. Y no es una tortuga, a decir, de las grandes, no. Le llaman chancuá, una pequeñita así. ¿Por qué tenés en ese sonido? Sí, aquí traje yo un instrumento que tiene el sonido parecido a la tortuga chancuá. Tiene un teponáster, lo que tenés ahí. Teponáster indígena, es decir, un precolombino o un mesoamericano. Es eso mismo, ¿no? Como decimos nosotros, que en el delantal de la tortuga, la parte... Porque la tortuga, desgraciadamente, bueno, es terrible verla esa... Mataban a la tortuga, o se morían a la tortuga, en el mejor de los casos. Y le sacaban todo, pero así, respetando toda la parte del pectoral de la tortuga. Todavía yo fui testigo de la señora donde iba a comer yo en Puerto Cabeza. No, pero sí. Tenía las tortuguitas así, bueno. Y yo le decía, doña Sergia Osorno, mi segunda madre, pues. Y le decía, doña Sergia, ¿y qué va a hacer con esas tortuguitas? Ahí vas a ver, y la sopa. Bien. Ella, es el plato favorito de ella, no lo compartía con nadie, pero dejaba las conchas igualitas para su honoridad integral. Entonces, de ahí es donde veo yo que esto, la concha esa así de tortuga, no es exactamente de los negritos, es del piquito. Sí. ¿Verdad? Entonces... Porque es curioso, Alberto Yoko, tuve la suerte también en este oficio de vago, como dice Edgar Tijerino, andar del timbo al tambo, de pueblo en pueblo, de tantos, tantos bienes que he hecho. Yo conocí Belice en 1977, creo que fue. Y cuando fui a una fiesta de los garífonas, vi a los garífonas utilizando dos cosas que me llamaron muchísimo la atención. Una marimba, más bien un balafón, no una marimba como la de Masaya, sino un balafón, o sea, un instrumento más parecido al original africano, en el suelo, sin patas, y con las tonalidades más graves. Después, los tres tambores garífonas, el cicerón, la maraca, pero un garífona tenía como cuatro tamaños de tortuga, de distintos tamaños, o sea, que hacía como una marimba también, y esa combinación, yo me emocioné mucho, yo dije, que tremendo como está, aquí está este sincretismo tan fuerte. ¿Por qué? Porque vení, porque en Belice está presente la cultura maya, y es muy fuerte, y la cultura creol también. Junto con los garífonos mayas, los creolos, hacían ese, eso antes de conocer yo la costa caribe, de tal manera que cuando yo veía los misquitos, que la grabamos un disco también, eran, esto es muy interesante, porque en 1985, si no me equivoco, el Ministerio del Interior nos dijo a nosotros en el Ministerio de Cultura que había unos prisioneros de guerra, misquitos, que cantaban y tocaban una guitarría de cuatro cuerditas, y una tortuga, y una quijada de burro. Y fue la primera vez que yo oí el silpico en Mayregen, y la tininisca, y yo dije, vamos a grabarle un disco. Y como no tenía el nombre, yo les puse Semilla Nueva, y ellos lo bautizaron en mi quito, Zamburraya, que es como se dice, Semilla Nueva. Y digo esto porque, vuelvo a repetir, ¿por qué estoy aquí esta tarde? ¿Por qué estoy aquí esta tarde hablando? Porque yo pienso que hay una gran injusticia en nuestro país con todo lo que es la cultura autóctona en este país. Y estamos convencidos, siempre ha sido así, que la música de afuera, comercial, superficial, llena las radios, llena todo, y va quedando debajo de la piel todo. Y por eso yo insistía en cínica, y por eso ahora hablo de Zamburraya. Perdona, ¿qué te interrumpí? Sí, yo con toda la sinceridad, no creo que ningún grupo, o sea, ningún grupo de Nicaragua pueda lograr agarrar la esencia de cómo toca esa guitarría del mezquito. No he visto a ninguno de nosotros los que estamos acostumbrados a la tarima, a hacerlo. No, y el rasgueo de la guitarra. Por eso, 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 ese, quiting, 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 lo voy a hacer un poquito. Hágalo, hágalo eso. Yo soy atrevida con esta cosa. Ahí está, ahí está. Hasta ahora lo vuelvo a ver. Desde que me vine de Celaya Norte. El problema es que cuando uno va a la raíz de eso y no lo promociona y no lo saca de nada, sirve. Eso es un poquito la impotencia que a veces uno siente, ¿no? Porque yo voy a salir para acá, porque bueno, parece que nos conocemos hace 100 años, pero nos conocemos hace tres semanas, algo así, pero es muy profunda esta amistad a partir de su ingracia a Xochitl y a la gente de Merge, ¿no? Que nos permitió empezar, iniciar esta, esta amistad, espero que sea para siempre. Y empezamos a hablar en el mundo, bueno, que hay músicos, bueno, que hasta mi hijo, Alejandro Carlos, inclusive, ¿no? Que es músico, rockero. en el mundo de la música hay mucho celo y el gremio nuestro es un gremio difícil, complicado, enredado y a veces uno no tiene la honradez de decir de cara a cara, fíjate que lo que vos dijiste el otro día sobre esto me parece que no es así, porque no hay debate, no hay debate, bueno, en este país no hay debate de nada, debate solo en el baseball, creo que. Entonces, ¿te acuerdas que hablábamos? ¿De dónde vienen? ¿Dónde nacieron? ¿Dónde se encontraron? ¿Qué influencia tienen? ¿Dónde? ¿Dónde se volvió a esconder? ¿Dónde se terminó? Es muy importante, lástima, ¿no? Que alguien tan importante como don Salvador Cardenal Arguello haya muerto, porque la radio uruguense era una radio muy importante para eso, ¿no? no sé si hay alguien aquí que trabaja en radio universidad o no, pero bueno, de todas maneras, Rodrigo sabe perfectamente, creo que hace más falta los programas, no así formales, académicos, donde se promueva el debate, la posibilidad de buscar, de profundizar en las raíces, que es lo que realmente a mí me interesa, porque si no se pierde todo y nos vamos de aquí y entonces quedé en esta conversación y a lo sumo un, 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 algo que se, se puso en internet por ahí, etcétera, ¿no? Cuando, cuando yo empecé a escribir estas, estas, estas referencias, estas reflexiones, es increíble cómo me frustraba, yo no encontraba información, y alguna información la encontré aquí en la UCA, en el Departamento de Historia y Investigaciones de la UCA y otras gracias a Larry, otras gracias a Kevin, otras gracias a vos y todavía estoy descubriendo muchísimas cosas a través de Osberto, porque él tiene la suerte, digamos, de venir de allá y haberse quedado aquí en el Pacífico, no contemplando el Pacífico, sino promoviendo tu cultura. Quería hablarte de una cosa muy importante, Osberto. en los años 70, si no me equivoco, vino una pequeña, pequeñísima oleada, un pequeñísimo tsunami, si se puede decir así, sino de cultura de la costa caribe hacia el Pacífico. Lisandro, David McFill, Carlos Rive, John Pierre, Jury Pierre, decíme mejor. El mismo Johnny Watson. Johnny Watson. Y los bárbaros del ritmo, bueno, primero, ¿cómo se llama? Trompetista, Charlie Rowe, Charlie Rowe y Sidney Watson, que fueron, estoy hablando de los años 60, a finales del 60, 70. Y prácticamente se quedaron en el Caribe. Y fue la primera oportunidad que tuvimos de escuchar los primeros calipso, los primeros palos de mayo, los primeros mentos, la primera expresión de la poesía afro-nicaragüense, etc. ¿Qué pasó? Porque entre el, vamos a decir, entre los 60 y el, y la primera vez que viene los bárbaros del ritmo que en el 71 más o menos, ¿no? Apenas hay 11 años y del 71 al 79 que el triunfo de la Revolución solo 9 años, o sea, que en 20 años, que es muy poquito tiempo, o sea, en dos décadas se empieza a dar esa manifestación de la costa caribe en el Pacífico. Sí, como vuelvo a repetir, ¿verdad? Los bárbaros del ritmo tuvo la dicha de tener un buen patrocinio, un buen representante. Don Roberto Sánchez, ¿qué? Don Roberto Sánchez fue uno de los que les ayudó bastante. Y Luis Andino que hizo el disco. también y el señor de Machado también de Bluefield que fue el que financió. Bueno, ya, entonces, entonces, este señor era un gran empresario en Bluefield y él le financió pues la grabación del disco y ¿para qué? Ese disco fue un boom, pero fue un boom allá en la costa porque no se quedó mucho tiempo aquí en el Pacífico, sino que primero lo explotaron en Bluefield en el Gigi el Gigi era la cuna de los bárbaros del ritmo. Ya, entonces, tuvieron la suerte de ser los pioneros y dentro de ellos está Mangogos. Pero fue un descubrimiento también en el Pacífico y más que en el Pacífico, nosotros decimos en el Pacífico de repente no estamos hablando de todo el Pacífico, generalmente estamos hablando de Managua. Managua, Managua, sí. Y Managua descubrió que existía un ritmo, una cultura y junto con eso la comida y junto con eso la danza, por supuesto. Así es, y se tuvo la gran suerte pues de que en manos de ustedes tuviera los centros de grabación en el Gragio. Sí, en los años 80. Y que casi todos los costeños tuvieron, para ser francos, se convirtieron en ser los mimados de la revolución. Hay que hablar lo que es. Yo podría decir que si me dicen que soy sandinista o no soy sandinista, en ese momento eran los mimados de la revolución. y los mimados de la revolución no solamente eran los grupos existentes del momento, que era Dimensión Costeña, Cahuive, Cahuive, Apilán, Sinica, Solvive, Sinica, Sinica, Solvive, ya, entonces, ellos eran el grupo rondón de 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 Bilba, de Bilba. También, el grupo Bilba también, ya, porque todos ellos tuvieron su oportunidad y todos ellos explotaron en el momento. Y una cosa importante, doctor, porque me toca a mí como director de la empresa nicaragüense de razones culturales, nosotros les decíamos a ellos hagan lo que ustedes quieran. Y es dentro de eso. No habían imposiciones, porque podríamos decir, mira, no, nosotros qué queremos para lo demás, eso no para lo demás. No, había Soca, había Reggae, había, sí, ese es el otro ritmo, ¿qué es? Soca, Reggae, Calipso, Calipso y Palo de Mayo. Entonces, y la gente, y empezaron a darse unas cosas interesantes, porque, vamos a decir, cuando uno le pone camisas de fuerza a la cultura, se murió la cultura. Entonces, parece que es una cosa que uno quiere que así sea y no puede ser así. Entonces, ¿por qué? Claro, había la discusión de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué Cínica toca con el guaspan y por qué los otros tocan con sintetizador, bajo, batería, y una cosa que parecía extraña, empezaban a meter instrumentos de metal, de, etcétera, ¿no? Pero ahí se da, no solamente eso, y me acuerdo la primera batería eléctrica, entonces sonaba, sonaba distinto. Y, y, y ellos defendían eso como propio, como propio y contemporáneo. Yo creo que eso es bien importante, pero sin dejar de abandonar la raíz, sin dejar nunca de abandonar la raíz. Pero, ¿sabe por qué razón Cínica mantuvo aún llamándose los otros nombres que ellos tenían? Es que en, en Bluefield se celebra San Jerónimo. Entonces, toda la vida han salido tres grupos de apellido de las personas que lo organizan. El grupo de Nelson, el grupo de Jacobo, y el grupo más sencillo, el grupo de la Simona. Entonces, el grupo Cínica, todos los años, solo al grupo de la Simona acompaña. Entonces, ¿por qué razón los instrumentos son así, libres, de electricidad, libres de todo, para poder hacer el pared, o sea, el desfile? Y las viejitas que bailan no andan enmascaradas, simplemente van bailando al estilo Nueva Orleans, tipo un pared. Entonces, ellos van, por decir algo, ofreciendo la música a los rincones, donde estos otros dos grupos modernos solo se quedan en la ciudad, en el relajo donde está el berrinche. El grupo de la Simona no, el grupo de la Simona se mete en los lugares más recónditos de Bluffin y todo el mundo lo disfruta. Y, entonces, el grupo Cínica ¿cómo va a meterse? En los charcos, pasando ríos y todo, pero ellos van tocando. El bandoneón y el acordeón, porque el bandoneón es solo si udí, Landyman. Yo me acuerdo cuando usted le estaba grabando a Landyman, a cada rato lo regañaban, cantando y cada rato porque los nervios hacían que el chiquitín se equivocara cada rato y entonces el pobre Landyman logró con su trabajo, ¿sí? Con la orientación de ustedes. Porque no queríamos enterar, digamos, nosotros la tradición, la costumbre, la... Lo lindo de todo esto es la música en vivo y nosotros queríamos que la grabación sonara como que estaba en vivo. Entonces, grabábamos todo al mismo tiempo como se hacía en los años 60, ¿no? Pero como también existía la tecnología y la novedad de las pistas y todo eso, algunos querían que se grabara primero la percusión, después los instrumentos era prácticamente imposible para gente que venía por tradición haciendo la música en vivo. Nosotros preferíamos repetir 20.000 veces la canción y que se equivocaran para volverlo a hacer y eso es impagable. Si ustedes pueden escuchar al Grupo Cínica en YouTube, lo pueden buscar ahí van a encontrar. Ah, bueno, todos los grupos, pero si ustedes van a escuchar al Grupo Cínica y dicen eso tiene una alma, tiene alma, tiene algo algo que no es impagable pues eso. Suena muy distinto. Fue una experiencia magnífica. Hoy eso es parte de la historia, pero inclusive en algunos casos estamos volviendo otra vez a hacer las cosas para que no se pierda el alma, el espíritu de cuando los músicos se ven a los ojos, cuando los músicos no estamos encerrados en algo tocando con un papel sino que nos estamos viviendo independientemente sea ópera, maestros, independientemente sea música clásica, ¿no? Es decir que uno no está con el papel para estar clavado en el papel leyéndolo por primera vez. Bueno, por primera vez siempre se lee, ¿no? Pero si no hay alma, si no hay corazón, si no hay energía, pues no hay arte. Es otra, mejor una computadora que lo haga todo, ¿no? Entonces, bueno, ¿querés tocar algo? ¿querés cantarlo? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Cantar tuyo o tradicional, no sé, como qué raza. Si me permite. Bueno, nos reuníamos a veces con él y comenzábamos a practicar y comenzaba a salir una canción súper sencilla él llegó con el cajón y comenzó a tocar rumba y entonces nosotros tocábamos reggae con la guitarra y él hacía el ritmo de rumba y los ritmos se comenzaron a mezclar. Después de un tiempo cuando ya nos formamos él llevó un bongón y comenzó a mezclar las dos cosas y salió algo que nosotros le decimos rumbacalipso. Una de las principales metas es que la gente conozca nuestra música porque somos de Río San Juan y eso es uno de los mayores efectos que tenemos es que toda la gente nos reconozca y se contalle con la música. Estamos teniendo acá la verdad y la historia que nos está compartiendo. Bueno, básicamente yo como percusionista yo crecí desde pequeño escuchando sonidos que me gustaron. Río San Juan no tenía mucho acceso en esa época, no había carretera estable. Estamos hablando de los noventa, tengo treinta y tres años y lo único que entraba ya era lo tradicional de Chontales, los chicheros. Entonces con la banda filarmónica yo fui desarrollando sonidos y después hasta ahora en estas épocas actuales donde ya he descubierto lo que quiero ser y lo que me gustaría ser más adelante pues entonces entender cada instrumento, ¿sabes? El instrumento tiene vida, la manera tiene vida y uno lo puede sentir a través de sus manos, a través de cómo uno va apreciándolo, cuidándolo y desarrollando habilidades tanto metodológicas como empíricas. Y bueno, pues muchas gracias. Porque hay poca promoción de la cultura del Caribe para acá en el Pacífico. Platicando con otras personas me he dado cuenta de que en Bluefield, me imagino que en otras partes del Caribe había también mucho desarrollo con coros y con orquesta y con bandas importantes desde hace más de 50 años que se ha venido partiendo en la actualidad. Y personalmente a mí me interesaría conocer de toda esa música autóctona que no se escucha. O sea, lo que más he tenido acceso es a los grupos de los 70, 80, ¿verdad? pero más allá de lo que no se ha grabado eso no no hay acceso y no hay ninguna promoción para acá. Me gustaría conocer esas cosas y oh, Berto, tenés eso porque me gustaría hacer algún trabajo con la música autóctona desde el Caribe. Hay que viajar. Yo creo que tenemos que ir a buscar porque por ejemplo hay una mamá mi bebé le da hot me le do go cal de ta ta le do go put me one injection drive to the middle like section mamá mi bebé le da hot me le do go cal de ta ta le do go put me man in section right in the middle of the section hold it like mama hold it like me casi me hold it like mama hold it like me casi me hold it like mama hold it like me casi me hold it like mama hold it like me casi me esa todavía no la he grabado pero esa es de Celaya Norte de Puerto Cabez y también hay otra cosa muchas de las canciones completas no se han grabado se han hecho en popurrí pedacitos por ejemplo si ustedes se acuerdan estos tienen una raíz después de decir ah yo nunca ganale yo quiero el descomendor entonces está ligado al popurrí pero la canción completa desde que nunca he tomado desde que nací nunca he tomado sopa de garza blanca white galling ya desde que yo nací nunca he tomado una sopa de garza blanca corto la garza en dos agarro las tripas y hago la sopa desde que nací nunca me he tomado una sopa de garza blanca pero es un palo esmayo pero que es lo que pasa no está completo simplemente agarraron la esencia y la hicieron un poco rico tu inquietud era qué pasa con la música coral qué pasa con el voz porque hay una tradición también que se ha perdido yo realmente el otro día Kevin precisamente me mandó un creo que era un cuarteto un quinteto de voces un quinteto que cantaba acapella pero bellísimo y eso tiene una raíz de la música cristiana entonces en las iglesias de Bluefield tiene que haberse desarrollado mucho la actividad coral si se desarrolló muchos de las jóvenes y jóvenes que estuvieron bajo la tutela de los guías moragos y africanos tenían una capacidad de echarte voces al natural pero claro eso también viene por herencia de la madre tierra como dice el ombligo del ombligo del mundo donde venimos todos nosotros de África yo no sé por qué hay gente que te pone a cantar y de repente vos sentís que están exactamente haciéndote segunda tercera y no sabes de dónde sacan esas voces pero qué es lo que pasa desde que uno está en la iglesia desde niño se le llama Sunday School Sunday School es clase dominguer entonces las iglesias moraban se encargaban pues desde niño a que los niños vinieran cantando en coro y manejando distintas voces cuando ya llegaban adolescentes cada uno no sé si en realidad podían saltarse a la a la tónica pero si manejaban exactamente su gusto como debía de ser y sin pentagramas nada si porque no hacemos una un experimento ahí Mario de la idante yo voy a hacer una cosa que el aleluya cuando la palabra aleluya que es tan musical tiene una profunda connotación pues religiosa por supuesto ¿no? y cuando nosotros aleluya a ver si nos organizamos Mario aleluya 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 ¿eh? 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 hermano ¿eh? si se ven vengan para acá para poder cantar este poema de Macfield que le puse de música hace muchos años a ver yo canto nació el niño negro aleluya pero pero vos señorita ¿no? aleluya aquí está el baño nació el niño negro aleluya en una mataca aleluya en una plantación aleluya nació el niño negro aleluya nació el frente de liberación aleluya aleluya pan para los pobres aleluya para los ricos yo quiero cabullo con tenedor aleluya yo quiero pan 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 para los pobres aleluya para los ricos cabullo para los ricos eso ¿cuál es la diferencia entre el calipso el reno calipso y el palomayo? la lectitud además creo que tiene que ver también claro por ejemplo no es lo mismo el calipso inclusive el palomayo lo podemos hacer solamente con guitarra no hay ningún problema la percusión es fundamental pero yo creo que cuando está donde hay más diferencias o donde el palomayo vamos a decir porque vos llegas a Puerto Limón y vos decís voy a cantar un palo de mayo a mí me ha pasado con el no sé si con el tululululpasa o no recuerdo y los los limoneses dicen que eso es un calipso de allá y lo que pasa es que es folclor del caribe no es de Costa Rica no es de Nicaragua pero el palo de mayo la diferencia es en el toque quieren que tum tum quieren que tum tum quieren que tum de la percusión y el percusionista del río de San Juan que nos puede decir o el cajonero por allá este y el titic 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 del cencerro eso es lo que hace la diferencia porque el calipso no tiene eso y por supuesto es más lento eso es lo que el cencerro del calipso va más seguido y entonces se funde entre la lentitud de la y ese es el que predomina ese es el que predomina que sea calipso porque si hay un instrumentista que no sepa llevar eso vamos a ver vamos a hacer por esta tierra No se quedó, no se quedó, no se quedó No se quedó, no se quedó, no se quedó No se quedó, no se quedó No se quedó, no se quedó, no se quedó No se quedó, no se quedó, no se quedó No se quedó, no se quedó, no se quedó No se quedó, no se quedó, no se quedó Claro, claro que sí Bueno, además es tu esposa, ¿no? ¿Quiere que pruebe a hacer un ritmo Masaya? No, no sé Yo me pregunto, porque el cuartillado es el único ritmo de Masaya, de la marima de Masaya que tiene dos ritmos Y el primer ritmo, para mí, por supuesto, que corro el riesgo al decir esto, para mí es un calipso Entonces, ¿no? Imagínatelo con acordeón No te lo imagínere como él, no te lo imagines que hay una amiga, ¿eh? llamémoslo así pues pero hay una función correcto, un festejo bueno y todo lo que tiene a propósito de los cajoneros como le dicen los que tocan cajón cajonero que no le digan a ser culturero no le digan las cosas los que tocan cajón el cajón es un instrumento de origen africano como todos los instrumentos que después se convierten en instrumentos con cuero originalmente eran solo de madera porque era lo que sobraba en los barcos y los negros se ponían a tocar encima en los cajones y el cajón, los peruanos como suele suceder con la marimba de arco en Nicaragua, nosotros decimos que es nuestra pero es nuestra esa marimba esa marimba de arco con la tablita, con el arco pero a propósito afinada originalmente en re sostenido fíjate que curioso ahora lo afinan en re y la guitarrilla es un aporte totalmente nicaragüense es un instrumento totalmente nicaragüense que se parecía al 4 al UGLL que decíamos el otro día y al 3 al 4 al 4 al puertorriqueño etc. pero lo que yo decía estos instrumentos como el cajón los peruanos lo hacen tan bello que se llama cajón peruano pero los andaluces también lo toman y dicen los peruanos que lo agarraron de los andaluces pues yo creo que los andaluces estaban más cerca de África en ese tiempo que los peruanos pero la maestra también tiene esos cajones claro entonces yo he visto cajones desde este tamaño ¿verdad? cajones inmenso que hacen un bajo como el tambor garífona hasta el cajón pequeñito ¿no? que es el más común que tiene un sonido alto entonces toda esa cosa es parte de la fusión que no es absolutamente nada nuevo y a eso no hay que tenerle miedo yo te preguntaba o venir de la costa caribe ¿te critican por hacer música que no es exactamente igual como la de la costa? no, no 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 no me he atrevido pues a mí sí bueno, te lo voy a decir yo de esta manera yo te lo voy a decir de esta manera yo vengo del norte ¿no? la más sur que es esta ¿no? me dice no, somos teños eso es la más sur ¿y qué es? no, no es más sur estoy más sur que no es lo mismo o sea tiene la raíz de la más sur el sonica era que todo el mundo ahora todo el mundo ahora habla de sonica hay mil maneras de tocar el sonica don Camilo lo tocaba con estos dos dedos con estos dos dedos y el Camilo es un tumpico un tumpico que es el mar enviado pasado a la guitarra pero si vos haces se parece a la chacarera se parece al gato se parece a la música mexicana y ahí viene el sonico no importa que se parezca pero es sonica es como vos lo sentís y cuando yo hago un sonica que a mí me dicen aquí que se parece a una cosa argentina le pregunto a los argentinos ¿se les parece a otro? hay que ver eso ¿de dónde salió eso? entonces yo creo que la libertad como esto es lo que quiero decir ¿no? es muy importante estamos acá para hablar de las raíces para hablar de algo que no podemos dejar que se pierda pero no puede ser estático porque nosotros no somos un museo de piezas ahí estáticas el folclor crece y se desarrolla por eso independientemente si no imagínate todos los agentes de la costa caribe estarían tocando bueno como cinica con los instrumentos de cinica y nada más ahorita hicieron el día internacional de de los indígenas y en Ramakí estaban todavía ocupando el washband o sea me ha asombrado que todavía pues todavía y se puede hacerlo y se puede hacerlo así se puede hacerlo los cubanos hacen música cubana y además fueron los primeros de entrar en el jazz internacional y la presencia de la conga de los batá y todos los instrumentos primitivos afrocubanos se tocan hoy y no es chiche no es nada fácil lo que quiero decir es que a mi me encantaría que algún día la marimba de Masaya se encuentre con los instrumentos del caribe porque la marimba entró por el pacífico no entró por el caribe entonces y de esa manera se hermano yo me encanta esa idea y la creo que estábamos allá en el inch la primera vez que hicimos un conversatorio sobre la música no sobre la música sobre la percusión afro latinoamericana yo invité a María José Bocarina para que tocara la marimba invité al grupo ruguma para que hicieran los tambores garífonas y invité a 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 de distintas manifestaciones y logramos hacer y tocamos una cosa que yo quería experimentar que es la danza negra y hacer la danza negra que es una melodía con instrumentos como el cajón como los bongóes con las congas con los tambores garífonas como la marimba de Arquemasa y resultó una cosa muy linda no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más y compartir con también el honor y la oportunidad de compartir con la flor de su bien con garífona me enseñaron todos los instrumentos los diferentes tipos de batuta y esas cosas pero de esa manera muy personal pues porque yo tomo otro proyecto donde cambia el sabor estamos montando el burro que lo escuché con cincita pero bueno lo que viene que no nos ha costado realmente pero esa no es la esencia de la banda y nos cuesta darle esa esencia ese tufo como usted decía y esto que esto pasa porque una muestra de esto es el en este medio en esta edición de este emerge es un emerge que es que usted hace lo ascendiente la verdad y encontré mucha limitación en todos nosotros como músicos en general en que solo hacemos redes nada más en excepción de Jimena la verdad que es un poco más allá hacemos un poco de redes y creo que esto es a falta de conocimiento entre los mismos círculos de artistas de las músicas de las diferentes manifestaciones culturales que hay en nuestro país y por eso es que vemos ahora a chavales que tienen nueve años agarran una guitarra eléctrica o una pedalera de efectos que hacen una arredilla pero no pueden tocar un somnica y se les dificulta y es algo que pues yo considero sencillo claro porque mi papá me ilustró desde pequeño viene escuchando además del somnica viene escuchando música afrodescendiente y pues a mí no se me dificulta creo que yo me acto bastante de estos ritmos me gustó también la música andina experimento con varios instrumentos latinoamericanos me gustan cuatro venezolanos lo puedo ejecutar puedo ejecutar el charajo también pero creo que el problema que hay es que no hay una gestión cultural en que pueda encontrarse este choque de cultura y que no y que no sea separado porque hay veces que hay discriminación entre ambos entre ambas culturas creo que eso ha pasado y lo que hay que hacer es buscar cómo crear grupos porque si bien los grupos que estamos en Emerge siento que somos grupos que estamos pero en la faranutería por así decirlo y creo que hay que llegar más allá nosotros como ANTA queremos conocer siento yo las cosas que no están tangibles aquí en este momento y creo que eso también sería una buena opción para que la gente de otro lado que no es conocida pero que sí hace muy buena música autóctona por supuesto también se ven ganas presentar esas cosas aquí y que nosotros como artistas gestionemos esto y conozcamos esto y lo hagamos como propio porque es de nosotros creo que eso es muy interesante pues a ver qué gestión cultural se podría hacer para desarrollar unos choques o sea no es unos choques perdón no es mejor dicho uniones en las que podamos aprender y ejercer este tipo de música y creerlo que son propios y que son de nosotros más encuentros más encuentros entre las culturas entre las experiencias en todo en toda la cultura particularmente en la música hace mucha falta eso y me parece que por eso el esfuerzo de Emergen por el proyecto de Emergen es muy importante porque entiendo que se hacen talleres también ¿por qué? porque conversaba con Osberto y no recuerdo si con Mario o con alguien más que de repente hablábamos de no tenemos donde expresar lo que queremos hacer inevitablemente caemos en un bar no estoy en contra de eso de trabajo y puede ser trabajo digno si uno lo hace así pero no hay espacios para poder mostrar el trabajo artístico y cultural eso es una cosa lo otro es que siempre estamos dentro desgraciadamente de la oferta y la demanda o sea no hay proyectos que estén sustentados por alcaldías por instituciones o es poco o es nada o es poquísimo o ¿cómo? ¿sí? que me digan así a ese Walter ah Walter entonces este es un problema eso es un problema cierto de subdesarrollo pero también toda la economía está patas arriba la economía está encima de los proyectos y se le puede decir así de música comercial de música liviana música fácil desechable música de supermercado de música digamos que no tiene raíz que está de moda y entonces se cae en la tentación se cae en la tentación de hacer lo que está de moda muchas veces muchas veces curiosamente alguna cosa de moda puede ser interesante y se puede rescatar cosas de la modalidad y en eso tenemos ejemplos maravillosos ¿no? para mí por ejemplo calle 13 para mí particularmente me interesa lo que hace porque precisamente está por encima de la moda y está en la industria y rebelándose contra la industria y luchando y haciendo una propuesta eso me parece muy interesante en algún momento tal vez Café Tacuba ¡Gracias!